¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Espero se encuentren súper, súper bien. Hoy es día número 5 de la semana número 2. Vamos por ese vientre, vamos por esa cintura. El reto va con todo. Estaremos haciendo muchísimos ejercicios cardioabdominales, así que prepárense que vamos con todo. Estaremos utilizando el tapete al final del video. ¿Por qué? Porque estaremos tonificando en el piso. Así es que vamos con todo. Recuerden, la semana que entra estaremos realizando ejercicios con palo. Así es que vayanse preparando para eso porque vamos con muchísimo más. Sigan poniendo sus fotos, sigan mandando sus mensajes. Se les quiere muchísimo. Vamos con todo. Es viernes, el cuerpo lo sabe. Vamos, vamos, que se puede. Claro que sí se puede. Hoy es el último día de la bebida jamaica, así es que hoy, nuestro último día, estaré poniendo aquí arriba el post para el licuado verde que estaremos tomando por las siguientes dos semanas. Les estaré dando las indicaciones. ¿Son listas para empezar? Pongo la música, me pongo la camisa, nos preparamos con todo y aquí vamos. ¿Listos para comenzar? Perfecto, vamos suave. Agregando rodillas, los brazos, vamos con todo. Sale, pesa con todo desde el comienzo. Aquí suave, vamos a estirar hacia el centro. Muy bien. Perfecto. Hoy tomen mucha agua, lo vamos a necesitar. Las quiero con los 10 bien puestos. Hacia arriba. Más. Hacia los lados. Hoy necesito que escuches mi voz. Estaremos haciendo muchos cambios. De manera compacta. Así es que te necesito que me estés escuchando. Vamos hacia arriba. Hacia los lados. Hacia el centro. ¿Lo ves? Perfecto. Hacia un lado. Hacia el centro. Va a saltarlos un poco. Perfecto. Vamos. Arriba. Al lado. Al centro. Arriba. Al lado. Al centro. Y márcame. Vamos con todo. Listas. Saltos. Martillo. Cuerda. Sentadillas. Elevación. De todo. Estrella y todo. Vamos, va. Mirada y exhala. Calentando el cuerpo de manera correcta. Sale aquí suave. Nos vamos a saltar. Nos vamos a saltar un poco. Perfecto. Respira y vamos. Vamos a ir agregando. Perfecto. Un poco más. Para arriba. Perfecto. Vamos. Estírate. Eleva ese tobillo. A calentar. A calentar toda la parte central del cuerpo. Todo el core. Incluyendo la espalda. Camina mi lazo. Muy bien. Vamos que tú puedes. Hacia atrás. Elevándome el tobillo. No lo digas. Las que no puedan saltar. Márcamelas el día de hoy. Sencillo. Perfecto. Vamos a ir por Jumping Jazz. Márcalas aquí. De manera sencilla. Perfecto. Recórreme ese cuarto. Hacia adelante. Y vamos hacia atrás. Porque tú puedes. Inhala y exhala. Vamos a ir aquí al frente. Perfecto. Al lado. Al frente. Al lado. Al frente. Vamos por esos saltos. Al frente. Al lado. Al lado. Al lado. Y al frente. ¿Lista? Todavía aquí. Salta. De manera suave. Vamos a ir agregándole. Vamos. Vamos que tú puedes. Con todo. Ya cinco. Vamos a ir agregando rodillas. Rodillas. Saltos. Rodillas. Saltos. Rodillas. Saltos. Rodillas. Saltos. Martillo. Saltos. Martillo. Saltos. Martillo. Saltos. Martillo. Saltos. Martillo. Saltos. Puros saltos. De manera suave. Aquí vamos por más. Más calientito el cuerpo. Más potencia. Más resistencia. Y ejercicio. Que respires. Martillo. Vamos. Salto. Martillo. Vamos que tú puedes. Salto. Puros martillo. Hasta arriba. Perfecto. Con rodillas lechos. Haciendo extensión. Muy bien. Muy bien. Agregame la cintura ahora. Martillo completo. Muy bien. Vamos. Más. Vamos. Salto. Muy bien. Sigue mi voz y las instrucciones para hacer caminos rápidos. Te quiero con todo. Para hacer rodillas para atrás. Vamos. Arriba. Arriba. Tú puedes. Dos saltos. Rodillas. Vamos que tú puedes. Dos saltos. Rodillas. Vamos. Por la rodilla. Perfecto. Media luna aquí. Dos saltos. Rodillas. Vamos. A despertar todos los sentidos. El oído. La vista. La respiración. Dos saltos. Quedan tres saltos aquí. Perfecto. Perfecto. Suave. Con energía arriba. El ritmo cardíaco alto. Vamos a abrir suave. Suave. Vamos a hacer cuerdas. Sale eso. Vamos a ir de aquí. A un lado. A jalar. Vamos. Les quiero que me escuchen porque vamos a ir de centro a un lado. Más. Perfecto. Jala. Jala. Más. Más. Hasta tu rodilla. Estira. Encoge. Al centro. Centro. Final. Exhala. Y estira. Opuesto. Vamos. Más. Vamos al centro. Ya las conoces. Abre aquí. Muchas puertas. Tú puedes. Ya lo sabes. Más amplio. Ántrate bien. Vamos con todo. Utilízame los brazos. Utilízame el diente. La sección baja del pelvis. Sale. Toda esta sección. Vamos con todo. Vamos con dobles. Porque tú puedes. Sale. Arriba, abajo. Vamos. Con todo. Vamos. Perfecto. Sencilla. Vamos. Perfecto. Vamos. Con todo. Utilízame el diente. La espalda fuerte. Corre. Corre. Perfecto. Vamos. Más. Permítas que ofrendes. Utilízame el diente abajo. Vamos. Obligo fuerte. Sencilla. Bien anclada. Vamos. Perfecto. Vamos. Vamos. A subar desde el comienzo. No pretexto. No excusas. Dobres. Poder. Uh. Vamos. A la fuerza. Todo aquí. Más. Vamos que tú puedes. Vamos grabar. Vamos. Quédate en la misma posición. Hazte la media luna. Estira y jala. 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 El centro. Vamos. Tú puedes. Vamos a un lado. Vamos. Vamos a ir al centro. Con las dobles. Lista. Acomódate aquí. Vamos por las dobles. Tú puedes. Bien anclada. El centro. Fuerte. Y también te más. Se viene. Dobres. Uh. Hasta abajo. Más arriba. Más abajo. Vamos. Con todo. Vamos. Sencilla. Más. Y a suerte. Perfecto. Perfecto. Vamos. Unas más. Y nada. Más arriba. Más abajo. La presión aquí. Terpita hacia afuera. Brazos fuertes. Perfecto. Sencilla. Vamos. Unas más. Tú puedes. Y nada. Exhala. De lado a lado. Vamos. Jala. Bien. Corre. Vamos. Angla los tobillos. Todo aquí. Centro. Centro. Arriba. Abajo. Arriba. El lado opuesto. Vamos. Jala. Jala. A la rodilla. Vamos. Un poco más. Centro. Vamos. Vamos. Muy bien. Estira. Encoge. Estira. Encoge. Lado opuesto. Más. 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 Más acá de la sección. Vamos. Tú puedes. Lado opuesto. Jala. Trabajar. Trabajar. Con esta sección. Trabajar. 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 Perfecto. jala, vamos, estira, empuje, agarra, vamos, más, inhala, exhala, más, el seto, vamos, más, marca aquí, vamos que tú puedes, listas, vaso de camión, ya lo sabes, de esquina a esquina, ya lo sabes, esquina, 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 vamos, y nada exhala y vamos, la compresión aquí, cambio de rodilla, esquina, esquina, perfecto, balas avanzadas, ya sobrepasa lo que es el cojo, vamos, llega bien al pecho, vamos, tú puedes, perfecto, listas, vamos a ir solamente a un lado, quédate aquí, baja, 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 siéntelo aquí, toda la compresión en esta sección, listas, más, 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 vamos, pistas para el cambio, vamos con otras rodillas, se viene, suave, se eleva, se eleva, encoge, encoge, perfecto, vamos, en el siguiente set, te quiero más estirada, más encogida, lo ves, se viene la siguiente rodilla, cambio de rodillas, estirada, empujas, vamos, estira, empujas, 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 vamos, estirando el cambio de rodillas, usa el pies de abajo, usa la extensión lateral, cambio, estira, Estira Perfecto Vamos por más Vamos Más Más Esta sección La sección lateral Estira Y coge Cambio Estira Y coge Vamos que tú puedes Cambio Estira Y coge Y coge Perfecto Vamos más aquí Vamos a ir por más Porque sé que tú puedes Por supuesto que sí Abre Final exhala Vamos aquí Puños Se viene Con todo Bien anclar Lo más bajo que puedas Centro primero Muy bien Perfecto Vamos Tú sabes la cintura Que la fuerza Venga de ahí Vamos y con Puños arriba Con todo Con todo Perfecto Vamos Vamos al centro Muy bien Vamos que tú puedes Tennis hacia el frente Ombligo Duro Lista Seguí bien Puños arriba Así que a mi bosque Vamos a alternar Vamos Más 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 Puntos arriba Al centro Arrío Al centro Más 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 Dije ombligo fuerte Perfecto Quédate conmigo Suba Suba conmigo Centro Arriba Centro Arriba Con todo Al centro Sé que quema Vamos Eso se trata Arriba Al centro Arriba Al centro Arriba Al centro Arriba Al centro Quédate aquí Vamos Vamos Québrame la cintura Quédate conmigo Inhala Exhala Y vamos Márcame aquí Vamos por saltos Sosten ejercicio al máximo Inhala Exhala Recupérate aquí Que vamos Exhala Inhala Con todo Mujeres Vamos a medias Salto Tú puedes Confío en ti Yo estoy ahí Y tú estás aquí Empújate Y empújame a mí Listas Patadas Atrás Uh Arriba Vamos Vamos a ir agregando Con atención Ya la sabes Jumping jacks Patadas Jumping jacks Patadas Jumping jacks Patadas Jumping jacks Tijeras Tijeras Jumping jacks Tijeras Tijeras Vamos, vamos, vamos con todo, más, más, patadas, vamos, tú puedes, la que no pueda ser la tijera, almer pie, sale, me hace más, tijera, tú puedes, vamos, perfecto, vamos, tijera, tijera, livianita subir, livianita cae, sale, tú puedes, no puedas, jumping jacks, perfecto, vamos, no puedes, marcha apenas, no pasa nada, regresa cuando puedas, patada, jumping jacks, patada, jumping jacks, patada, jumping jacks, tijera, 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 más, muy fuerte, livianita subir, livianita baja, patada, vamos, perfecto, tú puedes, yo lo sé, jumping jacks, got it, otra, 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 patada, sigue con la patada, no puedes hacerla grande, alzame el pie, alzame el pie, alzame el pie, alzame, lo ves, alternativa, patada, vamos, vamos, que tú puedes, cuando te sientas fuerte, las haces, muy bien, marca aquí, inhala, recupérate, recupérate, vamos, que tú puedes, puedo yo, let's hit the floor, let's get the stand, let's do this, arriba, abajo, vamos, alza, y jala, y jala, jala, puse esta sección, eleva el tobillo, y jala, lado opuesto, vamos, no pretextos, tú puedes, lo más difícil ya lo hiciste, estás aquí, márcame aquí otra vez, vamos, que tú puedes, yo lo sé, ahí está, otra vez, de lado a lado, masácame esta sección, haz tu máximo, listas, jala, 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 perfecto, vamos, vamos, con gana, cambio de pierna, muy bien, vamos, eleva el tobillo, para la rotación, cambio de pierna, muy bien, cambio de mano, vamos, jala, detente que ahí están, que las tienes que jalar, vamos, que tú puedes, marca aquí, vamos por más, te quiero sudada, porque tú puedes, porque si puedo, yo puedes tú, listas, vamos a ir por saltos, porque yo creo en ti, primero estrella, suave, marca, listas, estrella, en nueva estrella marcalas si gustas sáltalas si puedes listas salta encoge estira estira y encoge vamos más vamos vamos más más vamos a hacer la compacta semirrodilla doblada, ¿lo ves? lo voy a hacer una doblada la otra estira inhala, exhala inhala, exhala rica suave encoge aquí mirada hacia mí respira inhala mártalas aquí abre extiende y encoge vamos que fuerte perfecto vamos más tú puedes vamos inhala recupérate no te pares de mover recupérate sale vamos más porque tú puedes voy a tú puedes inhala exhala aquí suave recupérate 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 márcalas o sáltalas extiende sus brazos vamos vamos perfecto ¿quién pensaría que hacer la recuperación? voy ahora así marca aquí inhala exhala siente el aire subir exhala inhala exhala vamos que tú puedes marca aquí sencilla vamos vamos a hacer sentadillas ¿listas? sentadillas suaves porque tú puedes vamos primero suaves inhala exhala sabes que vamos a llegar rodillas ya lo sabes baja y sube ya lo sabes más arriba más arriba cruzando el pelvis y el vientre bajo ombligo fuerte vamos 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 perfecto una sentadilla suave rodillas suaves tobillos bien anclados espalda recta mirada hacia mí la cadera es la que sale hacia atrás manos de frente para adelante risa para la rodilla se viene tú puedes acaba con todo vamos se eleva más arriba más arriba más arriba más arriba vamos 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 una sola rodilla baja y sube baja y sube siéntela marca aquí y nada exhala claro claro que sí lo estás dobrando lo estamos haciendo juntas claro que sí porque si puedo yo puedes tú todos tenés bien puestos vamos por más las últimas y nada aquí y exhala y exhala y recupérate toma agua cuando lo necesites perfecto vamos a hacer saltos yo confío en ti te los muestro suave voy hacia atrás suave la que no pueda saltar agarra con la rodilla dale para que puedas saltar te quiero aquí lista y nada lo que puedas levantar no importa aquí viene uno más uno más uno más uno más uno más márcame aquí vamos por más cinco más sé que estos son diferentes para ti pero trabajas toda esta sección sale confía en mí confía en mí suave recuperate levantas suave caes suave para que no puedas saltar no pasa nada elévame aquí para que puedas elevar aquí perfecto trata de levantar las rodillas suave lo ves suave lo ves las rodillas suave usa muy bien lleva para las otras hasta arriba lo mejor de ti uno más uno más uno más uno más uno más y marca aquí lista vamos a ir a pis y antes va a ser cinco más y nada exhala siente ese calor subir sale vamos si tú puedes tú puedes vamos tu puedes a despegarnos de este piso a esforzarnos aquí suave y nada exhala y nada exhala y nada exhala cinco más porque tú puedes saltame aquí voy que caiga suave más suave marca aquí salta tu tapete y vamos abajo ahora lo más difícil ya lo hiciste vamos por más porque tú puedes ser impacto mucha resistencia sobre todo ahora que ya estás cansada aquí cuenta no te rindas ya vas en semana dos vale muchísimo la pena quédate conmigo final exhala toma poquita agua que vamos para listas puras elevaciones vamos suave primero rodillas con los pies unidos aquí suave suave alternando rodillas y cambio y cambio y cambio y cambio y cambio y cambio uno más que estirame el alto embote arms up que tiembre que se sienta arms up mentalmente fuerte tú puedes recoge arms up arms up arms up descanses para la baja y vamos por más porque confío en ti porque vamos por cambios porque para los cambios se necesita hacer el trabajo ya estás aquí y estás aquí y stop en rodillas y nada y exhala hay que trabajarlo vamos a alternar y estás y cambio cambio en control lo ves el vientre ya sabe que hay que trabajar perfecto final exhala y une vamos vamos un poco más perfecto une aquí recoge 10 vamos vamos que tú puedes bañada el sudor bañada el orgullo con los seis bien puestos vamos hacia abajo suave acomodate con los hombros y todos eleva la cadera y rodillas rodillas con la mirada hacia el frente perfecto perfecto vamos tú puedes vamos que tú puedes álzame esa cadera que no pegue en el piso vamos a hacer semipatadas reguera vamos que tú puedes inhala exhala inhala exhala exhala ahora va a ser arriba 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 no me sobrestientan las rodillas que sea el peli que tu vientre bajo el que trabaje la pierna es guía vamos una sola pierna que no baje no baje vamos para sacar la sección adiós y entre bajo vamos que tú puedes alterna la pierna solamente esta que no caiga a menos que las necesites que baje retate aquí vamos sencilla alternando vamos respira quédate conmigo sé lo que sientes pero quiero que cambies ese cuerpo que llegues a tu reta así es que trabaja conmigo una sola y baja y sube y baja vamos calé arriba a menos que no puedas más pero yo sé que sí puedes la pierna apuesta no es impacto vamos respetar pierna pierna abajo pierna abajo perfecto vamos abajo bañada de sudor señor a ver cambios aquí suave arriba no somos despegados vamos a empezar con rodillas y cambio vamos ya la sabes dando la rotación en la cintura que no juega la pierna cambio que no cambie la posición vamos que no puedes rodillas los hombros del final del cinturón rodillas patadas rodillas patadas rodillas patadas rodillas patadas rodillas patadas rodillas patadas rodillas rodillas patadas rodillas 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 patadas rodillas patadas Patada. Carlitos, te apura patada. Vamos, que tú puedes. Toca. Toca. Ejojes. Perfecto. Más. 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 Y tocas. Y tocas. Tocas. Y tocas. Y nada. Exhala. Con notación. Vamos. Y cambio. Perfecto. Vamos. Hombros despegados al piso. Y cambio. Siéntelo. Siéntelo. Más. Más. Perfecto. Vamos hacia abajo. De esta silla del sillón. Agárrate. Párate más. Puedes sostenerte aquí. Vamos a hacer solamente elevación. De rodillas. Perfecto. Con la extensión aquí. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y que caigan. Inhala aquí. Tira y muda. Lista. Una vez más. Estira. Y eleva. Vamos. Tira y muda. Tira y muda. Vamos otra vez más. Individual. Vamos. Perfecto. Todo aquí. Lo que es del centro. Tú puedes. Dos minutos más. Tira y muda. Quédate conmigo. Termina conmigo. No se pilla los dientes. Señal que se está trabajando. Inhala. Quédate aquí. Y vamos a estirar. Positiva. Tú puedes. Sabe. Respira. Respira. Que se pierda. Te quiero respirar. Inhala. Exhala. Fuerte. Tú puedes. Enhala. Enhala. Positiva. 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 La que necesite agarrarse de aquí o del sillón está perfecto. La que esté más avanzada estira. Lista. Estira. Perfecto. Vamos. Más. No mire una vez más. Se pudo. Se hizo. Se rodró. Móvel. Y bañada de sudor. Vamos a la vuelta. A más de relevo. A la espalda baja que se trabajó. No te brinques esto. Necesito que estés fuerte. Abajo. Con el tronco hacia arriba. Redondeando. Respira vertical. Y alza. Y alza. Y sube. Y alza. Y alza. Sunde. Perfecto. Una vez más. Baja. Con la neutral. Y vamos por pose de bebé. Esquírate suave. Y deja caer. Cómoda. Muy bien. Sienta de aquí, vamos a ir al centro de manera suave, ya no hay prisa, así, quiero que unas los pies, agarres aquí la ques y te estires, siente tu ombligo en la espalda, inhala, exhala y redondea, inhala y jalaste arriba, abdomen fuerte, bien firme, ya terminaste, suelta y relaja, una vez más Perfecto, siente tu ombligo en toda la parte de tu espalda, siente que lo estás pegando, trabaja la parte interior de este abdomen Lista, suave, estira, suave, ¿ves? Vamos a hacer los brazos hacia atrás, columna suave, vamos a redondear primero y luego estira, si quieres espalda baja, sana, una vez más redondea, ya más regresa, vamos a abrir lo que más pueda Vamos a tratar de tocar, estira nuestra sección que tanto trabajamos, hasta donde tú puedas Muy bien, inhala, exhala y baja un poco más Inhala, exhala y vamos al centro, hazla tus manos Y estira Mirada hacia abajo Inhala, exhala Y estira un poco más tus manos Inhala, exhala Y cambia el pie Hasta donde tu cuerpo te lo permita No me dobles las rodillas No importa que tu cuerpo te lo permita aquí, nomás no me las dobles Aquí, suave Vas avanzando Un poco más Conforme te lo permita tu cuerpo Perfecto, inhala Exhala Inhala Exhala Exhala Otra vez al centro Ya podrás un poquito más Perfecto Estira, inhala Exhala Y baja Inhala No me dobles las rodillas Exhala Regresa al centro, suave Vamos a doblar una rodilla Y nos vamos a ir al frente, de manera suave Espalda recta Mirada hacia el frente No hace aquí, hacia abajo Hacia tu frente Perfecto Cambiamos Aquí hay una espalda recta No doblada Porque la Creo que es Que la Estirado será En la parte De De tu Estirado ¿Sale? Tu espalda baja Estira Estira Sienta en esta sección Y la espalda baja Ahora une Perfecto Perfecto Con tus codos en tus rodillas Manos Manos ancladas en el piso Y nada Exhala Y deja Estirar Lo que es tu espalda Sienta en tus cuchillos Y sienta en tus cuchillos Espalda en tus cuchillos Espalda baja sana Se hizo No olviden regresar el lunes Estar en Facebook Transmitiendo en vivo Vamos con todo Sale Tomate tus cuchillos Para que las pongas en el grupo Muchos están viendo cambio En cuestión de una semana y media Una semana Únete al grupo Únete a mi página de Facebook Únete al canal Suscríbete Regresa De que vale la pena Vale la pena Recuerda Son 30 días Los cambios son gigantes Estaré agregando El cuadro verde Que estaremos tomando Hoy día Último día Desde Jamaica Besos a ustedes Se los quiere Hasta luego Mira Bueno Tenía tiempo así Se pudo Se pudo Hasta Hey Suscríbete